¡Suscríbete al canal! Los chiquillos, nuestra familia, nuestro equipo, nuestro club, está de corazón, de cabros chicos aquí con la Juve y eso, más que nada, felicidades a mi equipo y gracias. Oye, equipo grande que se ha sabido por sionear, sabemos que ya en la semana también están justamente en el de campeones, así que aprovecho y invito a toda la gente, a toda la familia justamente de la Juve para que aprovechen y acompañen hasta la próxima semana también. Claro, estamos justamente, como usted dice, en el de campeones, nuestra división de honores está compitiendo la camiseta. Listo, felicitaciones celebradoras. Listo, felicitaciones celebradoras.